Y después de reunirse con el director del Sistema Nacional de Diálogo, los normalistas acordaron con el gobierno establecer una nueva mesa de negociación para la próxima semana, en donde ellos van a presentar sus objeciones a la nueva carrera docente otra vez. En esta nueva ruta se ha decidido que el señor Presidente de la República, la señora Ministra de Educación, se han comprometido a realizar una convocatoria a todos los sectores involucrados a la educación para tomar una nueva ruta de diálogo y así nosotros como estudiantes normalistas expresar nuestras inquietudes sobre esto y nuestro rechazo a la reforma magisterial. Y así lo dijimos, dan, darán, dicen las campanas, ustedes querían esto, pero ¿qué van a dar? Y ellos se han comprometido realmente a no tomar medidas de hecho, eso implica que los edificios públicos educativos estén absolutamente libres en todo el territorio nacional. No estoy muy seguro si lo oí, pero ese es parte del compromiso que ellos asumieron como representantes de sus establecimientos.